La Secretaría de Justicia ya la semana pasada estuvo hablando con el Ministro Canepa, donde se tomó la resolución de incorporar ya a partir de este año, como obligatorio, como taller, el trabajo en todo este tema de las mediaciones para los alumnos de cuarto y quinto año de las 220 escuelas que hay en la provincia. Ampliar esto que hoy estamos por hacer nosotros con las escuelas a otros sectores que son los que hoy tienen acrecentado el tema de la violencia, los clubes, llegar con aquellos mediadores que tenemos comunitarios a otros sectores, que esos otros sectores es lo que vamos a coordinar con el doctor Federico Bunt, que la gente sepa dónde están los derechos de uno, los derechos del otro y que la violencia, de gran parte de esto, podamos erradicarla. Vamos a iniciar mediaciones también en la parte del servicio penitenciario y en la policía de la provincia, ¿en dónde? En aquellos casos que tenga problemas la parte de disciplina. Es para avanzar en un proyecto, una idea que queremos materializar en forma coordinada con todo el gobierno, para trabajar sobre la no violencia, la cultura de la paz y la mediación entre pares. Justamente para hacer un abordaje en todas las escuelas, colegios y clubes de la provincia para tratar algo fundamental y que no aqueja con un caso ícono a nivel nacional como es de Fernando Baez Sosa. Avanzar sobre la cultura de la paz y no solamente formar a los alumnos, a los deportistas de cada uno de los clubes, escuelas y establecimientos educativos, sino también a los docentes, a los profesores, a las autoridades y también avanzar más arriba a los padres. Es fundamental la subsecretaría, la Secretaría de Justicia, porque tiene los mediadores, los mediadores comunitarios y tiene personal altamente capacitado justamente para formar colaboración con la subsecretaría, me cargo la Secretaría de Derecho Humano, todo el Ministerio de Gobierno y también ir viendo distintos actores dentro del gobierno que tiene que ser transversal.